Buenas tardes, estamos con uno de los jugadores más carismáticos que ha venido este año procedente del San José. Estamos hablando de Chino. Buenas tardes, Chino. Buenas tardes. Una breve introducción de tu carrera futbolística. Pues vengo desde hace 11 años en el San José y nada, y ahora pues este año me he incorporado aquí en el Torre de Reina como supone yo. Buenas tardes y hace un gran año aquí y a ver si poco a poco se puede conseguir un nivel que yo quiero comer de hecho, si se llega algún día. En tu trayectoria se contemplan varios ascensos, ¿no? ¿Nos podrías hablar de ellos? Mi primer asiento fue en carretera andaluza, después del segundo año fue juvenil de primero a preferente y después de preferente pues ascendí a Liga Nacional, tres años seguidos. Y además, capitán en algún año, ¿no? Capitán en Liga Nacional. ¿Qué tal Liga Nacional? ¿Qué nos podría decir brevemente ahora que los aficionados de la Torre tengan una idea de lo que es esa Liga? Pues la verdad es una categoría bonita, van unos campos muy buenos de dos filiales de todos los equipos y una Liga para vivirla y ascender a la siguiente, que sería división de nuevo, pero es una categoría muy bonita. Este año en la Torre, Primera Regional, ¿qué nos podrías decir de la plantilla de la Torre? Pues hay una gran plantilla con jugadores muy jóvenes, veteranos, que aprenden mucho de los veteranos y espero que este año se pueda conseguir algo en la Torre. ¿Cómo te definirías futbolísticamente? Pues polivalente, nunca me gusta perder, siempre ganar y con mucho carácter y un compañero. La afición está muy contenta contigo, dice que no das un balón por perdido, que eres un chico de carácter, que eres polivalente. ¿Qué le podrías decir a la afición? Pues le agradezco todo mi apoyo, que sigan así conmigo de contento, que no le voy a fallar a la afición y que cada domingo vengan al campo y a darle todo lo que yo puedo dar en un campo de fútbol. Aguero, Chino, con muchísima suerte. Muchas gracias.